...a este contrato que ya venció, feneció y va a fenecer el próximo 4 de marzo para las empresas de transporte urbano y en definitiva los transportistas han anunciado que van a requerir una ampliación. En ese sentido queremos escuchar cuál es la respuesta que se tiene desde la Municipalidad Provincial de Cusco. Vamos con esta nota. La renovación de la concesión de rutas para las empresas de transporte público aún es incierta debido a que de momento se recopila la información sobre faltas que pudieron haber cometido las empresas durante estos 10 últimos años. Al respecto, el gerente de tránsito, Javier Ayman, explicó que se van abocando a lo que establece la normativa. Un informe a regulación ha remitido un informe de faltas de cada empresa. Entonces también hay que ser sincero, dentro de la ordenanza o los requisitos manifiesta claramente que se verificará y no puede ninguna empresa cometer, incluso dije, cuatro sanciones graves y muy graves dentro de la concesión de ruta. Entonces ahí hay que, un tema que yo estoy pidiendo ahorita a regulación, cada empresa cuántas sanciones ha tenido por año. Entonces mire, la norma dice cuatro sanciones durante la concesión de la ruta. ¿Y cuáles son esas sanciones graves que podrían imposibilitar? Graves y muy graves están dentro de la tabla de sanciones. Bueno, una de las graves podría ser, evidente, está dentro de la tabla por tener la puerta abierta. Muy graves aumentar los asientos que ya están autorizados, etc. Entonces eso justamente ya hay procedimientos durante los años. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es contar. Entonces ahí es el tema, de todas maneras, nosotros estamos abocándonos a la norma. Y la norma es precisa. De otra parte, menciona que el contrato vence el próximo 4 de marzo del 2024. Pero aquí entra en evaluación dos puntos, donde está plasmado la renovación y en otro extremo la excepcionalidad, debido a que el estudio de origen-destino no está concluido. O sea, tenemos un contrato. Hay que primero ver que tenemos un contrato. El contrato está hasta el 4 de marzo. Ahora, hay dos aspectos. Primero era, conforme ellos han solicitado la renovación, verificar. Y si cumplen la renovación, la misma norma, el contrato dice por 10 años. El contrato dice. Pero también el contrato y la ordenanza manifiestan los requisitos y también dicen no existe renovación automática. Está sujeto a una verificación por parte de la entidad y también a la que la entidad pueda mandar los plazos de renovación. Todo está sujeto a ese procedimiento. Otras preguntas. ¿Sería el consejo municipal quien determina si hay renovación o no? No, no, no. La excepcionalidad. O sea, yo estoy yendo en el segundo. El primer rubro. Si hay renovación, obviamente ya no necesito consejo. Pero si no hay renovación, sí necesito un plazo de excepcional. Porque obviamente tampoco yo puedo dejar de esa vasta idea. Pero no todas las empresas se conducen de manera uniforme. Es decir, muchas han podido cometer esas cuatro. Exacto, exacto. No, no, pero sí hay un tema de excepcionalidad porque usted sabe que nuestros estudios de origen, destino y plan regulador estamos haciendo con un problema. No, claro, pero a la fecha también estamos haciendo en ese pante que el día 15 van a venir las empresas, las seis empresas de la lista corta van a venir a la ciudad del Cusco a verificar qué estudios van a realizar. Y ahí sobre eso también ellos van a hacer su propuesta técnica y económica y ahí vamos a ver los plazos para que presenten sus estudios. Entonces, ahí en eso se ha pedido ya dentro del PROER que primero los dos estudios, porque son 19 componentes, los dos componentes, origen, destino y plan regulador, lo hagan. Pero eso no lo van a hacer antes de marzo y en marzo se tiene que dar respuesta a los transportistas. Exacto. Se tiene que tener el problema resuelto. Sí, 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 exacto. ¿Por dónde pasa la resolución de ese problema? Exacto, justamente por los procedimientos. Y tener una ordenanza. De hecho, no hay de conocer como municipal. Claro, y tener una ordenanza, si en caso no cumplen la renovación. 8 y 1 de la mañana. En realidad, la Municipalidad Provincial del Cusco debió realizar con anticipación este estudio. Estudio de origen, destino, que finalmente va a servir para convocar a un nuevo proceso de licitación donde empresas, no únicamente las 30 que tenemos, probablemente más empresas puedan presentarse y ver y acogerse, sobre todo a la normativa que va a tener este nuevo contrato. No obstante, hay muchos de estos puntos que no han sido cumplidos durante estos 10 últimos años, por ejemplo. Y esto está siendo a PISA para que nuevamente se reformule este documento. Documento que no ha sido concretado. Y lamentablemente, el próximo 4 de marzo ya se vence el contrato de concesión que se ha otorgado a las más de 30 empresas que prestan y sirven las diferentes rutas de la provincia del Cusco. En ese sentido, lo que han mostrado como alternativa los transportistas es que se les amplíe este proceso y en tanto se concluya el estudio, se puedan ellos incluso amoldar y acomodar a los requisitos que seguramente la Municipalidad Provincial del Cusco va a lanzar conforme terminen este proceso, vamos a decir, de tanto elaborar el estudio y otros estudios. No solo es el de origen, destino, sino hay otros estudios adicionales que no se ha avanzado y que estamos a pocos días ya de llegar al mes de marzo, probablemente, y no vamos a tener tiempo suficiente. Entonces, esa es una de las alternativas. La Municipalidad señala que todo esto también tiene que ser evaluado por parte del Consejo Municipal. 8 y 3 de la mañana, amigos. Nos señalan que tenemos llamada telefónica. El 084-3154-65 está habilitado. Muy buenos días. Adelante. Escuchamos. El presidente Charles Donalio Castillo y Orlando Enrique Zapata Zamora. Otra sentencia de cuatro años para los mismos y por el mismo delito. Charles González Castillo y Orlando Enrique Zapata Zamora. Es decir, señor periodista, que estamos ante personas ya que se dedican a este rubro de delinquir robando platos y accesorios de nuestros vehículos, haciendo ver a que ahora la misma jueza está llevando esta investigación y ojalá pedimos que tomen en cuenta todos los antecedentes que tienen estas personas y se haga justicia para todos los agraviados que hemos sufrido el robo de nuestros accesorios, de nuestros vehículos. Asimismo, señorita periodista, muy agradecido por este espacio y que con la información idónea que ustedes proporcionan a nuestra ciudadanía esperemos que la justicia también, mediante el Poder Judicial, pueda hacer bien su trabajo y evaluar bien a cada uno de estos componentes de esta organización criminal que están muy identificados, que han sido inclusive identificados parte de la Policía Nacional, abogados, etc. y que la ahora doctora Zuley Sáchez-Zalzán pueda emitir un pronunciamiento para la tranquilidad de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señorita. Bien, muchas gracias por su comunicación y sí, sabemos a qué tema se está haciendo referencia y ponemos en contexto a nuestros televidentes. Durante todos estos días se ha estado evaluando el tema de la prisión preventiva contra 27 presuntos implicados de integrar los magos de Cusco, esa organización criminal que aparentemente se dedicaba a la sustracción de autopartes y a la venta como artículos de segundo uso. Esto ha sido a raíz de un operativo que se ha registrado en los primeros días del mes de diciembre. No obstante, este proceso también no ha sido de manera pública, salvo la última audiencia que se ha llevado a cabo el día sábado y han señalado que el día de hoy, martes, 9 de enero, se conoce la suerte de estos 27 implicados en los magos de Cusco. ¿Quién es la magistrada? Zuley Sánchez, quien va a determinar si se les dicta prisión preventiva o no. Nosotros también en breves instantes vamos a mostrarles parte de lo que ha sido la audiencia que se ha llevado a cabo este fin de semana, donde incluso muchos de los implicados en un afán de querer hacer valer su voz de protesta y sobre todo rechazo de que ellos integren una organización criminal, ellos definitivamente se pusieron hasta llorar, jurando y rejurando que son personas inocentes. Eso lo va a determinar seguramente el día de hoy el Poder Judicial. Pero vamos, amigos, a contarles precisamente, gracias por su llamada y hablamos de los magos de Cusco. Nosotros hemos conversado con los taxistas, porque son los taxistas, son los conductores, aquellas personas que tienen sus vehículos los que son víctimas constantes de estos delincuentes que van, sustraen las autopartes, lo venden en el mercado negro, uno quiere ir a recuperar esta autoparte y tiene que pagar un monto adicional. En ese sentido, lo que piden los taxistas es severa sanción contra los implicados en los magos de Cusco. Vamos con esta nota. El dirigente de los taxistas de Cusco, Pedro Banda, se pronunció respecto al proceso judicial que vienen afrontando los presuntos integrantes de los magos de Cusco, banda que se dedicaba al robo y venta de autopartes. En ese sentido, cuestionó que recién se está investigando el hecho, pese a que las denuncias eran permanentes por parte de los conductores. Yo creo que este grupo de los magos que son especialistas en materia de investigación, hasta el momento están haciendo buena labor. Porque si bien es cierto, el año pasado se ha visto robo de unidades vehiculares, robo de algunos repuestos vehiculares, ante esto no había especialistas como ahora que están trabajando. Pero sin embargo, quiero precisar de que este año, gracias a ese trabajo que están haciendo, está bajando lo que es el robo y asaltos. Y esperamos que sigan trabajando y además solicitamos como transportistas que haya también el apoyo de las autoridades políticas. Al parecer que algunas autoridades se sienten solos en vista de que están haciendo este trabajo muy bien y bien de la ciudadanía, pero no hay apoyo de algunas autoridades políticas. Definitivamente, ¿cuántos colegas han sido robados o de unidades vehiculares mismos hasta el día de hoy no han sido recuperados? Y algunos han sido víctimas de robo de sus repuestos, como es la memoria de los feitos menores, de los suzujas más que todos los buscan. Pero esperamos que estos delincuentes que han sido ya capturados ya pues se han puesto un buen recaudo, eso es lo que nosotros necesitamos. Además, precisó que algunos negocios se dedican a la venta de estos artículos cuyos propietarios fueron liberados, pese a que inicialmente fueron intervenidos por las autoridades al poseer autopartes de dudosa procedencia. Es lamentable, ¿no? Muchos mencionan que por la avenida Manguca estarían vendiendo repuestos robados, incluso en varias oportunidades han sido ya encontrados y muchos de ellos han sido también liberados por algunas autoridades competentes a la parte legal. Y sin embargo, nosotros solicitamos que si han sido detectados, que los deben ser ya puestos a un buen recaudo. Porque de lo contrario, vamos a hacer lo mismo. Que se siga esta investigación. Esperamos que continúe este tipo de investigación de algunas autoridades competentes. No debemos olvidar que también algunos vehículos han sido robados y sus propietarios muertos, penosamente asesinados. Los asesinados han sido también en algunas ocasiones, pero sin embargo, imagínate, por descuido de nuestras autoridades, hace años hemos estado reclamando esto. Pero sin embargo, ejemplo, en cuanto a la seguridad, por ejemplo, estamos viendo los taxis, también ocurren este tipo de problemas. Pero para ello creo que vemos ya los vehículos ya identificados en el CAPOF, creo que lleva un número visible de aquellos carros autoriales. A las 8 y 10 de la mañana hemos escuchado parte de las declaraciones del señor Pedro Banda. Él es dirigente de los conductores que prestan el servicio a taxi dentro de la ciudad imperial. Él saluda, por supuesto, esta intervención que se ha realizado a los magos de Cusco, perdón, esta organización criminal que se dedicaba aparentemente al robo, sustracción de autopartes y la venta, la comercialización en el mercado negro. Y lo ha dicho claramente también el exjefe de la séptima macro región policial del Cusco. Dentro de esta banda también están implicados abogados, efectivos de la policía que definitivamente contribuían a que estas personas, el accionar de estas personas quede impune. ¿Por qué? Porque los efectivos policiales que laboraban dentro de la división de investigación criminal ¿de qué son acusados? Son acusados de cometer infidencia, es decir, pasar la voz cuando se iban a realizar estos operativos, generar una especie, vamos a decir, de encubrimiento a este delito. Es por ello que ellos son investigados. También durante todas estas audiencias que se han estado llevando a cabo, donde la Fiscalía de Guantia que está solicitando prisión preventiva para estos 27 implicados, se ha podido advertir mediante escuchas de llamadas telefónicas que han sido interceptadas a cada uno de estos integrantes que habrían también operadores de justicia, es decir, jueces, fiscales, que también estarían implicados en esta banda donde determinaban que no se dicte, por ejemplo, prisión preventiva contra estos delincuentes. Y les decía en varias de estas, vamos a decir, ediciones que tenemos que busquen, busquen en las redes sociales los nombres de estas personas y van a ver que tienen antecedentes por el mismo delito de ser integrantes de los carroñeros de San Sebastián, de ser integrantes de los magos de Cusco, de haber sido interceptados, intervenidos por la policía precisamente por tener mercancía, autopartes de dudosa procedencia y demás. Entonces, es una investigación bastante compleja que el día de hoy probablemente se tenga resultados porque se han estado llevando a cabo diferentes audiencias para poder determinar si el Poder Judicial dicta o no prisión preventiva contra estos 27 implicados. Vamos con este video, por favor, Mayli, a mostrarles a todos nuestros televidentes que este fin de semana se ha llevado a cabo la audiencia donde se ha escuchado los últimos dichos de cada uno de estos procesados judicialmente